hola a todos y a todas vamos a comenzar la segunda parte de las misiones secundarias de papel armario la puerta milenaria déjame decirles que si les gusta el vídeo en darle clic en el botón me gusta y suscribirte si la primera vez miremos a ver qué es lo que tenemos hoy vamos con musgaño dice golpea me soy musgaño creo que alguien me ayude a recuperar la memoria estoy esperando delante de la tienda de objetos en la plaza de villaviciosa acepta la petición de musgaño si más te vale hacerlo bien los daños que en unos en detecta no vuelven noticias y todo eso eso lo de mejorar lo dejo para las misiones para la historia principal al momento me limito a hacer misiones y todo eso aquí está has venido por lo de mi petición te lo agradezco llegó a llegó a mis oídos una jugosa noticia pero la he olvidado completamente así que pensé que si alguien me golpeaba conseguiría recordarla me gustaría que me golpearas con tu martillo hasta que consiguiera recordarla pero recuerda que si alguien me golpeaba conseguiría recordarla que un golpe mal que un golpe mal dado podría ser que lo olvidara todo de nuevo punta B nada es inútil no recuerdo 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 ya está ya me acuerdo tenía que comprar una oveja sueño en la tienda si la vendiera en Villa Verde podría ganar dos monedas extra mora irrita la recompensa es esta información pero tampoco te pases de listo ah... ah... ya que lo de la oveja es un sueño y bla 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 sí, ya hemos aceptado la petición con esa información de recompensa lo cual no no me interesa mucho porque lo de abeja se me resbala y ahora aún no estamos a tiempo para realizar otra misión secundaria otra petición bomba azul, tengo hambre me llamo bomba azul y me gustaría que alguien me comprara una cosilla alguien venga rápido me muero de hambre estoy esperando en el puerto de Villaviciosa sí se vale hacerlo bien vamos a ver si una zeta le vendría muy bien si no entonces bueno si mal no recuerdo bomba azul debe estar en el puerto si mal no recuerdo ah, ese debe ser aunque me mate a trabajar no me haré rico pero si no trabajo no podré comer así que oye tú apártate, molestas este no es ah, claro con marina bomba azul es el vamos a ver si es este este es bomba azul sí fuera de mi camino eh, oh has venido por lo de mi petición la verdad es que mi señora vino a traerme la tortera con comida pero estaba vacía y tengo tanta hambre que casi no me tengo en pie a ver si puedes traerme algo vamos ah, da igual qué cosa lo que sea zeta vaya tiene buena pinta soy lleno mato recompensa once moneditas gracias he completado una petición bueno aunque me puse una zeta pero da igual entonces pueda conseguir conseguir algo de monedas o y completar las misiones lo demás me da igual y ahora vamos a hablar con este sujeto para pagarle y luego pasar e ir por otra misión secundaria cupok cupok encuéntrame soy cupok el maestro del escondite ahora estoy escondido en alguna parte del castillo de gombaba al que me descubra le haré una cosa que no va a poder rechazar ¿aceptas la petición de cupok? sí más que vale hacerlo bien ok ahora sí nos dirigimos de nuevo al castillo de gombaba de nuevo en el castillo de gombaba en el castillo de gombaba listo tenemos que cuidarnos de las plataformas tenemos que cuidarnos de las plataformas que cuidarnos de gombaba y ahora un 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 y guardamos por si las moscas regresamos al casillo de gombaba vamos a ver si logramos y nos chocamos con la puerta tenemos que evitar estos por el momento listo listo no me cogieron a ver si me coge me alcanzo por cualquier lado me alcanza vamos a cambiar de compañero es momento de atacar excelente aunque nos ganemos un punto de estrella por cabeza es decir por enemigo lo que es seguro es que podríamos ganar dinero listo listo aquí aquí está el mismo camino hemos gastado 7 puntos de flor pero eso ya se solucionará lo bueno es que voy ganando voy a destilar en las batallas todo bueno listo el siguiente cuarto bueno si o si tendría que pelear pero no no así da igual no cartillo y ya está son dos solo son dos así que no importa aunque ganemos dos puntos de estrella da igual y si ya hemos aumentado mucho poder destilar y rellenamos un círculo no ya no tenemos que no hay necesidad de gastarnos poder destilar ahora ajá aquí está ese copa no lo he visto antes mi primera vez cuando sué la primera vez cuando sué el jesillo de gombaba me has descubierto eso que pensé que aquí no me encontraría nadie me encanta jugar al escondite mi sueño es llegar a ser un ilusionista como David Perfil eres tú me recuerdas éramos vecinos el que siempre le pillaban jugando al escondite cuánto tiempo no me puedo creer que me hayas encontrado tú lo mal que se te daba una vez que te escondiste no estuviste a todos muy preocupados pues sí es un árbol de filo ese día decidí que me convertiría en el mejor ilusionista desde entonces he esforzado por conseguirlo de verdad ya que me has encontrado haré lo que te prometí una tarjeta especial para un casino la encontré jugando al escondite todo el mundo a mí no me sirve de nada me esconderé de nuevo pero esta vez no me encontrarás tan fácilmente me alegro de haberte visto después de tanto tiempo hasta la próxima ha completado la petición una seta vital lo cual viene muy bien ahora habrá que regresar cuando regrese voy a voy a cortarlo voy a cortar hasta que regrese ya regresamos al ya hemos regresado a los hemos regresado a Villaviciosa después de tanto recorrido por el por el casillo de Gombaba y sí nos hemos perdido nueve nos quedamos con nueve puntos de corazón y cinco puntos de flor y ahora vamos a hablar con Pablo alguien con quien hablar gustaría hablar con alguien alguien que le interese que me venga que venga a visitarme a mi casa Rosa de Villaverde es el alcalde acepta la petición de Pablo alcalde de Villaverde más te vale hacerlo bien ¡Nos vemos en la petición! Voy a cortar un ratito para llegar a Illaverde. Aquí está la casa del alcalde Cupablo. Listo, y ahora vamos a hablar con Cupablo. Vaya, vaya, pero si es Darío. ¿Has venido por lo de mi petición? La verdad es que no tenía nadie con quien hablar. Me sentía un poco triste. Pero ya que has venido, ponte cómodo y escucha. La verdad es que tengo muchas cosas que decir sobre los jóvenes de ahora. Son demasiado impacientes. El otro día en la tienda de los hermanos, nos tardé un poco en pagar. Y el joven que estaba detrás de mí empezó. Oye, viejo, a ver si pagas de una vez. Que nos va a anochecer. Que sea un viejo. Pero no soy tan lento. Claro, ni se nota. Y hablando de la noche. Y yo me recuerda cuando salía con la que se veía mi esposa. Para acompañarla a la casa. Al amanecer a la nochecer, yo preferiría mirar la puesta del sol. Es que era tan tímido que no me atrevía a mirarla a la cara. Ja, 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 ja. Todavía me da vergüenza solo de pensarlo. Vaya, estoy desviando del tema. Vamos a ver. ¿De qué estaba hablando? Ja, ja, ja. Ah, sí. Los jóvenes, parece que no conocen la palabra paciencia. Me gustaría gritarles que tuvieran paciencia. No es cierto. Creo que la vez que he gritado... He gritado... Fue cuando me declaré. Ella estaba de viaje, de en tren. Yo le dije al grito, pelado. ¿Eh? Esto... ¿Qué le dije? Otra vez se me ha salido del tema. He salido del tema. A lo que íbamos. Mi esposa y yo estábamos enamorados. No. Ah, no. Era eso. Era sobre los jóvenes. Bueno, da igual. Quería esposa. ¿Por qué te fuiste tan pronto? Yo... Lo siento. Me he emocionado... Pero ya me siento mejor. No puedo haberme... El sendido tanto. Pero me alegro de saber... Me alegro de haber podido hablar con alguien joven. Ah. Me olvidé de prepararte un té. Lo siento. Pero a cambio... Te regalo esta hoja. La hoja culpa que nos recuerda... Tuviera apenas tres puntos de flor. Es preparar un delicioso té con ella. Ya sabes. Puedes venir cuando quieras a escucharme. He completado la petición. Y sí. Vamos a dejarlo por hoy. Y otro día continuamos. Y eso es todo por hoy. Si les gustó pueden darle clic en el botón. Me gusta de acá abajo. Si es la primera vez que ves uno de mis videos. Suscríbete. Tuvido todo el día de acuerdo al horario de mi canal. Antes de despedirme. Voy a pedirle saludos. Garbis y Etena. Toad Blaze. Cristian O. Ema. Juan Topo. MB. E. Historia de Terror con un co-willy. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas. Y nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego.